Hola, bienvenidos de nuevo. Estas son las 5 noticias más importantes del día. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado las primeras medidas de seguridad después de los atentados. Habrá más policía en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. Seguimos con Barcelona, uno de los terroristas ha admitido que planeaban atacar la Sagrada Familia. Además, la policía ha encontrado un cinturón explosivo real en Alcanar. La comparecencia de Mariano Rajoy como testigo del caso Gürtel no ha disipado todas las dudas para los diputados. El presidente tendrá que dar más explicaciones en el Congreso. La periodista Kim Wall desapareció cuando realizaba una entrevista a un inventor de submarinos en Copenhague. El hombre admitió ayer que había tirado su cadáver al mar. En mitad de un paso de cebra en la Meca, en Arabia Saudí, un niño de 14 años se puso a bailar la amacarena. La policía lo detuvo por comportamiento público inapropiado pero lo ha liberado Dash después. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en The Objective.